Hola, bienvenidos a MikeDiet. Hoy vamos a hablar acerca de una cosa que me han preguntado varias personas que es sobre la San Miguel 00 isotónica. Si realmente nos sirve para rehidratarnos cuando estamos entrenando o cuando estamos compitiendo. Así que vamos a por ello. Realmente haré otro vídeo y escribiré un artículo más centrado en todo el tema de la hidratación, cómo se hace una correcta hidratación, qué cantidades tenemos que utilizar en una vida que usamos para hidratarnos, pero ahora mismo simplemente os voy a dar algunas pautas básicas para que podamos explicar bien y que lo entendáis porque la San Miguel 00 isotónica sirve o no sirve para nuestro entrenamiento y para la competición, para rehidratarnos correctamente. Entonces entre las cosas que debéis saber es que una bebida para rehidratarnos tiene que contener sodio y tiene que contener hidratos de carbono. El sodio porque nosotros cuando estamos sudando perdemos una gran cantidad de sodio y los hidratos de carbono para darnos ese aporte de energía extra. Pero claro, no nos vale cualquier cantidad. Respecto a los hidratos de carbono se suelen utilizar entre un 6 y un 8% de hidratos de carbono en la bebida debido a que es lo suficientemente, vamos, es lo más parecido a la osmolalidad que tiene el plasma, es decir, la sangre. Entonces con esto conseguiríamos el digerir o absorber de una forma correcta lo que tomamos. Si tomásemos una bebida con una más cantidad, es decir, que sea hipertónica, se producirían otros problemas. Y respecto al sodio, no se puede o no se debe consumir menos de 200 miligramos de sodio por litro de bebida. Porque claro, lo que nosotros queremos no es solo reponer el agua, es reponer también ese sodio que estamos perdiendo, que es muy necesario. Si solo tomásemos agua, sobre todo en un deporte de resistencia de larga duración, se nos podría producir otros problemas, pero ya hablaré en otro vídeo sobre esto. Entonces, ahora vamos a entrar ya en materia sobre lo que sería la San Miguel 00 isotónica. Yo tengo aquí una, la he comprado simplemente para que podamos ver la información nutricional que nos pone y a través de ella vamos a intentar determinar de forma correcta si nos serviría para nuestro entrenamiento o no. Podemos observar que tiene unos 8 gramos de hidrato de carbono cada 100 mililitros. Esto implicaría que tiene un 8% de hidratos de carbono, lo que sería correcto realmente, sería entre lo que hemos dicho de un 6 y un 8%. Pero si nos fijamos mejor, solamente la mitad de estos 8 gramos, es decir, 4 gramos de hidratos de carbono, van a ser hidratos de carbono simples. Y nosotros cuando queremos ingerir estos hidratos de carbono, estamos buscando hidratos de carbono de fácil absorción que nos vayan a permitir tener un aporte continuo y que no tengamos distrés gastrointestinal a la hora de tomar la bebida. Entonces podríamos decir que respecto a los hidratos de carbono no está mal, pero no es lo mejor que podríamos tener. Y luego si nos fijamos en el sodio, aquí no ponen sodio como tal porque le han echado directamente sal, la sal sería 0,01 gramos y tenemos que tener en cuenta que aproximadamente un gramo de sal tiene unos 400 miligramos aproximadamente de sodio. Entonces aquí tenemos 0,01 gramos de sal, es decir, tenemos 10 miligramos de sal cada 100 mililitros. Hemos dicho que lo mínimo que pediríamos serían 200 miligramos de sodio, no de sal, de sodio cada litro. Si nosotros tenemos cada 100 mililitros 10 miligramos de sal, entonces vamos a tener 100 miligramos de sal cada litro de esta bebida. Entonces, claro, si son 100 miligramos de sal no va a llegar a esos 200 miligramos de sodio que habíamos dicho que era lo recomendable como un mínimo, que habíamos puesto como un mínimo. Entonces podemos decir efectivamente que esta bebida, la San Miguel 00 isotónica, pese a que tiene el nombre de isotónica, no nos va a servir durante nuestra competición, no nos va a servir durante nuestro entrenamiento y no nos va a servir para rehidratarnos correctamente. Hay muchas bebidas, hablaré de algunas de ellas si me lo pedís y me escribís sobre cuál queréis que hable, que tienen este mismo problema. Tienen el mismo problema que la San Miguel isotónica, que pese a que los hidratos de carbono sí están en unos porcentajes más o menos asequibles, no están en los mismos porcentajes el sodio, que suele estar muy por debajo de lo que realmente se requeriría en un deporte para poder hidratarnos correctamente. Y hasta aquí todo lo que quería contaros acerca de la San Miguel 00 isotónica. Haré un vídeo y lo acompañaré con un artículo en el que explicaré realmente cómo hacer una correcta hidratación, cuáles serían las cantidades óptimas dependiendo del deporte, pero por ahora quedaros con eso, quedaros con que la San Miguel 00 isotónica no debéis consumirla, sobre todo si vais a hacer un deporte de larga duración, de mucha resistencia, porque no va a ser un correcto aporte de sodio para nuestro organismo, para poder hidratarnos correctamente. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo y dadle vuestra manita arriba, que eso siempre se agradece. Y nada más, cualquier comentario, duda o sugerencia, a la cajita de comentarios aquí abajo. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y quieres formar parte de la comunidad Mike Diet, simplemente pulsa el botón de suscribirse, el de aquí abajo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!